Main Event Jey Uso esta noche va a estar en el torneo por el campeonato intercontinental si Main Event Jey Uso gana este torneo, se va a poder enfrentar a Braun Breaker en un combate one on one por el campeonato intercontinental esta es la final del torneo señores, repito Jey Uso vs. Egypt Dragunov vs. Pete Doon vs. Braun Strowman el ganador va a tener la oportunidad por el campeonato intercontinental y se van a enfrentar a nada mas y nada menos que Braun Strowman que top de la mas y cabellos en el chat debería Main Event Jey Uso ser el ganador del torneo y ganarle a Braun Strowman será posible que Main Event Jey Uso pueda conseguir su primer campeonato solo, como solitario sin linaje esto es lo único que le falta a Jey Uso ganar campeonato solo él tiene la fanaticada detrás de él él tiene la palabra Yeet pegada tiene mercancía vende mucha mercancía lo único que le falta a Jey Uso es ganar un campeonato puede ser que sea la intercontinental ganar un Money in the Bank ganar un rollo Rumble y mucha gente ha criticado la carrera de Jey Uso como solitario mucha gente piensa que Jey Uso es un hombre de cuatro movidas tres movidas y en verdad mucha gente dice que Jey Uso tiene que actualizar su arsenal de movidas que tú piensas señores en la caja de comentarios mi nombre es Jey Uso y no ponen tu like también señores por ahí viene Egypt Dragunov también va a tener un combate esta noche donde Egypt Dragunov se va a enfrentar a Jey Uso se va a enfrentar a un Braun Strowman se va a enfrentar a nada más y nada menos que a un Pete Dune Egypt Dragunov merece la oportunidad para enfrentarse a Braun Strowman porque el tipo oye lo de Egypt es duro en el ring tiene un arsenal muy interesante el tipo rompió en NXT Egypt creo que solamente le falta es empujarlo es la pena que va a llegar a WWE el main roster el roster principal ahora para que Egypt tiene que mostrarnos su personalidad de que él está hecho para ver si es verdad que Egypt tiene el potencial para enfrentarse a un Braun Breaker o será damas y caballeros el hombre el monstruo entre hombres Braun Strowman el monstruo entre monstruo Braun Strowman será la oportunidad de Braun Strowman esta noche convertirse en nuevo campeón intercontinental y tener el gran momento de su carrera creo que la última vez que Braun Strowman ha estado que estuvo caliente 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 que estuvo super pegado fue la era de la familia Wyatt creo que desde ese tiempo de la familia Wyatt hasta ahora Braun Strowman ha tenido un pequeño momento pero no ha tenido ese gran gran momento su momento alto fue cuando la familia Wyatt cuando era el black sheep la oveja negra necesitamos ahora que Braun Strowman revolucione y muestre su otro lado de a ver de que está hecho damas y caballeros mi nombre es señor latino prende tu like que te da la campana cual cual merece esta gran oportunidad estamos rumbo a Bad Block octubre 5 a las 6 de la tarde un pay per view extremo ustedes señores que Pete Doon tenga su oportunidad esta noche para conseguir el momento que necesita vamos a ver qué va a pasar señores no creo que no creo que Pete lo gane creo que Pete no creo que Pete sea el indicado esto está entre Jay Uso o Braun Strowman esta es mi predicción Jay Uso o Braun Strowman prende tu like activa la campana damas y caballeros mi nombre es ello latino quiero que te opinas en la caja de comentario qué te opina quién debería ser ganador en esta tremenda noche de wrestling tenemos aquí unos estos claveadores que quieren ganar la oportunidad para el campeonato intercontinental pero solamente uno solamente uno puede ganarlo no todos pueden ganarlo creo que va a ser un combate muy interesante ver a todos estos luchadores peleando darse la madre va a ser cool va a ser cool va a ser chévere a mí personalmente ya para yo no escuchar la boca más a Rikishi oye esto es yo yo latino aquí personalmente para yo no tener que escuchar la boca más a Rikishi démele por favor y para la gente que no sabe de lo que estoy hablando Rikishi en su podcast que se fue en tendencia habló de que a Jay Uso no le dan oportunidades esto fue lo que dijo Rikishi en su podcast dijo Rikishi en su podcast a mi Jay Uso a mi hijo no le dan tan dando oportunidades es mejor que Jay Uso se vaya para la AEW donde Tony Khan lo va a tratar con mejor oportunidades eso fue lo que dijo Rikishi vamos a ver que va a pasar entre entre Jay Uso o Ejaf o Pete Doone o Von Strowman también si caballeros prende tu like este viernes este es el Monday Night Raw season premiere la primera temporada nueva y este viernes tenemos otro season premiere de la temporada nueva de SmackDown donde ya la WWE no va a estar en Fox repito repito escuchen pongan atención WWE no va a estar en Fox ya el SmackDown que estaba en Fox va a estar en la USA Network exclusivamente y después Monday Night Raw va a estar en Netflix en enero del año 2025 prende tu like activa la campana suscríbete también esta noche vamos a tener el regreso de Bret Hart a la WWE Bret The Hitman Hart y están llamando a Bret Hart un traidor porque Bret Hart estuvo en el IW hace unos dos años atrás tres años atrás y Bret Hart inauguró un campeonato en el IW ahora los fanáticos de la lucha de la luchita están llamando a Bret Hart traidor porque se fue de vuelta para WWE en Canadá mucha gente están llamando a Bret Hart traidor vende humo Bret Hart vende humo estabas con Tony Khan hace unos dos años atrás inauguraste un campeonato y ahora estás ahora estás con la WWE los fanáticos de AEW están llamando a Bret Hart traidor salud para Juan Camilo y era él Ricardo el Andy Mr. Taz que opinan señores mi nombre soy latino vamos a ver este video hasta aquí chao pescado el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!